Bueno, aquí estamos en nuestro armonioso cuarto. Ahora las campanas de la iglesia que queda aquí en la plaza principal. Tiradentes, pues está Algarete sonando hiper duro, con un rock and roll ahí medio raro. Yo pensaba que eran medio católicos esos curas, pero parecen ser medio como rockeros. Entonces a Pablo, mi amado, le he tocado el mir ahí y a mí me he tocado el mir acá. Así para que no nos revuelquemos mucho en la oscuridad. Aquí estamos. ¿En qué hotel estamos? ¿Cómo se llama? La en casa. La en casa. La allá en casa. Aquí estaremos.